A los colectivos que han estado aquí apoyándonos durante estos días, como las personas de la Universidad Universitaria, de aquí de la Universidad de Granada, como al Movimiento 15M que ha estado aquí en esta lucha, como a la Hermandad Obrera Católica que también ha estado apoyando, y a personas comunes también, que se les nota en las caras cuando vienen y nos prestan ese apoyo, nos ha recompensado y nos hemos alimentado durante estos 18 días de estas inyecciones morales que nos han prestado y nos han dado, y no tengo mucho más que decir, simplemente que vamos a seguir la lucha porque es verdad que hay dos puntos que no se han conseguido, como es garantizar el alimento de los menores, que estamos pidiendo el trabajo, nosotros no queremos, por ejemplo, cuando estamos pidiendo que se apruebe la ley sobre la renta básica, nosotros no queremos que nos den un subsidio ahí por la cara, estamos pidiendo el trabajo, que esta renta básica sea advería, igual a un acuerdo mínimo interperfeccional, con una base de cotización y que somos útiles y podemos hacer trabajos para la comunidad de España, como puede ser por estación de montes, limpieza de ramblas, de quinetas, de edificios públicos, monumentos o quitando chicles de la acera, es decir, que estamos dispuestos a trabajar y creo que estos son tomar medidas y alternativas para poder que la gente se sienta útil, que empezamos a consumir poco a poco y que el dinero se vaya moviendo y entre todo sacar para ir adelante. La nobleza, la honradez y el pacifismo de ser pacifista, que estas armas son las que nosotros tenemos en nuestro interior y son las que pueden doblegar a todo lo negativo, con actos de pacifismo y de humanidad. Claro, esto no se acaba aquí, recuperar un poco, recuperar un poco y seguir luchando, y seguir... ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! Bueno, ojalá no haya próximo.